¡Largaron la cuarta carrera! Salen juntas, trata de hacer la delantera en el medio, el número 5, City Fever. Estira la cabeza de ventaja, lo persigue en el medio, el número 8, Pasionaria. A medio cuerpo por el lado exterior, el número 9, Palita. Mejora por dentro el número 4, Moscotain. Tres cuartos de cuerpo por dentro, el 1, Rubia de Mora. A la cabeza por el lado exterior, viene ganando terreno el competidor número 10, Maracucha. El 9, Palita. Corre con medio cuerpo de ventaja, lo persigue por dentro el 5, City Fever. A tres cuartos de cuerpo, la tercera ubicación, el número 15, Esporfiada. Tres cuartos de cuerpo en el medio, el número 8, Pasionaria. A la cabeza por dentro, el 4, Moscotain. A un cuerpo más adentro, el número 3, Pietrelcina. Dos cuerpos por fuera, mejora el número 13, Señora Fever. Ingresaron en la recta final. Enseña el camino el 5, City Fever. Viene ganando terreno por el lado exterior, el número 15, Esporfiada. A un cuerpo y cuarto en el medio, enriendo el número 8, Pasionaria. A la cabeza por dentro, el número 4, Moscotain. Desde el fondo gana terreno, el número 1, Rubia de Mora. Tres cuartos de cuerpo por fuera, el número 13, Señora Fever. El 15, Esporfiada. Cuerpo y tres cuartos de ventaja. Lo persigue por el lado exterior, el número 1, Rubia de Mora. Dos cuerpos por dentro, el número 3, Pietrelcina. A un cuerpo más adentro, el número 8, Pasionaria. Vuela por fuera, el 1, Atrufanegra. 70 metros para el disco. Por fuera, el 1, Rubia de Mora. Corre con medio cuerpo de ventaja. Y cruzaron el disco. Y cruzaron el disco. 1, Rubia de Mora. Gracias. Gracias. Gracias.